... Buen día, gracias. Soy Pablo Sirven, Secretario de Redacción de la Nación. Y para mí es un verdadero gusto presentar, conversar ahora un rato con una querida colega como Laura Di Marco, que ustedes la conocen, la leen, la escuchan en el programa de Radio Mitre, todos los días con Jorge Fernández Díaz. Una gran cronista, investigadora, columnista del diario La Nación, con libros insoslayables de la política en los últimos años, esa radiografía de La Cámpora, la biografía de Cristina Kirchner, y últimamente la biografía de Macri, que nos interesa mucho para conocer no solamente el fenómeno de PRO, de Cambiemos, sino esa particular personalidad política, psicológica, que es el presidente de la Nación. Y para empezar esta conversación, te quería preguntar o comentar cómo estamos ahora, los periodistas que somos siempre muy de recordar aniversarios terminados en cero, el año que viene se van a cumplir 90 años que terminó su mandato un presidente no peronista, Marcelo Tealviar, en 1928. Desde ese momento, dejando de lado los presidentes de la concordancia, los presidentes conservadores que llegaron irregularmente en la llamada década infame, ningún presidente que no sea peronista pudo terminar su mandato. Y esta leyenda se mantuvo hasta hace poco, porque estaba el club de helicópteros, se repartieron incluso souvenirs, que se acuerdan en algunos actos de Plaza de Mayo de helicópteros en miniatura, y ahora pasamos esta cosa muy argentina de un extremo a otro. Ahora, no solamente no se va a ir antes, sino que parece que va a estar 6 años. ¿Cómo es? Así es, hay una especie de enamoramiento con Macri, donde ya ha sucedido esto con otros liderazgos. La Argentina también tiene esta capacidad de construir liderazgos muy fuertes, tal vez por su tradición populista, pero si recordamos la época de Menem, en la época de Kirchner, ni hablar, creo que tuvo más del 60% de buena imagen durante los 4 años de su gobierno. No nos olvidamos de eso, pero eso también pasó. Y, bueno, después de las elecciones, está pasando con Macri, ¿no? Que uno tiene la sensación de que ha vivido cosas complicadas, como el tema del submarino, o, bueno, ahora el conflicto mapuche, que lo está desafiando mucho. La economía no funciona espectacularmente bien, ni mucho menos. Y, sin embargo, la gente sigue en un estado de apoyo, digo, esta mayoría, que por supuesto que tiene gente que obviamente se sigue resistiendo, ¿no? Pero sigue siendo esta minoría intensa más identificada con el kirchnerismo. La gente que lo apoya, estos episodios que sucedieron, parecen no haberlo dañado. Y esto también forma parte de la tradición de la Argentina. Vamos a ver si en ese cambio, porque viste, Pablo, que la Argentina construye liderazgos de los que se enamora mucho, permanece varios años enamorado, y después la caída es muy brutal. Bueno, eso te quería decir, ¿no? Ahí deberíamos hacer como una autocrítica a los periodistas, ¿no? Siempre estamos mirando mucho con lupa a nuestros grandes líderes, cuando en realidad hay un tema de la sociedad, claramente. Yo siempre pongo el ejemplo, digamos, que me parece el más dramático, el más esquizofrénico, porque fue en muy poquitos meses pasar del estamos ganando en plena Guerra de las Malvinas, en plena dictadura militar, a recitar el preámbulo de la Constitución meses después. Es decir, los mismos que habían ido a Plaza de Mayo. Por Galtieri, unos meses después recitaban el preámbulo. Con lo cual decís, bueno, ahí el salto sideral de calidad fue impresionante, pero digo, este cambio tan rápido que puede hacer la sociedad... Bueno, yo me acuerdo, yo, bueno, conozco a la gente de Cambiemos, soy periodista hace muchos años, y casi estuve desde el inicio de la conformación, cuando Macri empieza en la política, que recuerdo que hacía notas sobre este fenómeno extraño del hijo de uno de los más importantes empresarios de la Argentina que quería hacer política. Tenía muy mala imagen, tenía un 60% de imagen negativa, y te aseguro que todos los politólogos, analistas y encuestadores decían que era imposible que Macri fuera presidente. Y hoy eso cambió totalmente. Creo que la Argentina también cambió. Mi hipótesis es que en realidad el cambio se dio de abajo hacia arriba. Creo que hubo valores de la Argentina que cambiaron, y que Cambiemos está leyendo mejor. Ha leído mejor, digamos, la elección, y por eso ganó Macri. O sea, no es solamente tanto un tema de la dirigencia, sino también de la sociedad. Ahora, ¿no es un cambio muy dramático? Porque, digamos, a mí me gustan un poco a veces las estadísticas, pero recuerden ustedes que nos han gobernado la mayoría de las veces abogados y militares también, hay que decirlo, aunque se perdió por suerte esa mala tradición en el año 83, fines del 83. Y ingenieros tuvimos a Justo, un presidente justamente de la concordancia, y por unas horitas a puerta. O sea que no hubo ingenieros que gobernaron la Argentina hasta Macri. Y además no es el único ingeniero, es un gobierno de ingenieros. Hay ingenieros de todo tipo, ¿no? Es un gobierno heterogéneo, ¿no? Yo cuando investigo, bueno, en mi libro Macri lo que apunta es la élite que llegó al poder, y es una élite muy heterogénea en el sentido que tiene figuras muy distintas, porque fíjate que parte de esa élite es María Eugenia Vidal, que en realidad es una mujer de clase media, te diría, baja. Su familia alquiló hasta que ella tenía, vivió en Flores, alquiló hasta que ella tenía 22 años. Pero ¿no sería un poco la excepción? Porque vos decís en tu libro, justamente, hablás, y esto es otra novedad, que llega una élite de amigos, de amigos, de excompañeros del Cardenal Newman, y eso en parte lo hace muy sólido el grupo, muy cohesionado, pero por el otro lado le da cierta pobreza social, paradójicamente, ¿no? Porque sean pobres ellas. No, 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 en ideas decís vos. No, digo, en forma de mirar el mundo. Sí, 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 yo creo que Macri y sus amigos han evolucionado muchísimo en la política, yo con la política, humanamente me refiero, creo que han incorporado una visión completamente diferente a la que tenían, porque son este grupo de amigos que vos señalás, se crió en colegios privados, en colegios ingleses. Entonces, hay algo que a mí me sorprendía mucho cuando yo hablaba con ellos, muchos en Off the Recon, en este recurso que tenemos los periodistas, de no mencionar, de no decir quién es el que está hablando para que pueda hablar con mayor libertad, pero muchos de ellos me decían algo que a mí me impresionaba, y era esto, ellos en general eran hijos de una burguesía pujante, no de la oligarquía argentina, de los grandes apellidos, con escudos, con tierras, con... Entonces, ellos lo que decían es que sentían que esta oligarquía argentina había dejado afuera a grandes proporciones del país, y que eso había hecho posible el surgimiento del populismo. Y de algún modo, esta burguesía de la que pertenece Franco Macri, que es un inmigrante, que Macri cuenta en el libro que sufrió bullying por parte de esta aristocracia, a la que consideran la verdadera derecha, fíjate que interesante porque desde el kirchnerismo se dice que la derecha es este gobierno, y sin embargo para este gobierno la derecha es la oligarquía, la tradicional oligarquía. Entonces, que un poco la misión de ellos era generar una fuerza popular, una fuerza diferente, más inclusiva, y que pueda de algún modo generar una alternancia, o por lo menos disminuir el poder tan importante o tan impresionante y a veces extorsivo del peronismo. Bueno, creo que hasta ahora por lo menos va bien encaminado. ¿Y cuál sería en este momento, vos citaste al principio, peor desde el punto de vista social? El tema, el conflicto que todavía es chico, pero no se sabe qué tipo de proporciones puede llegar a alcanzar el conflicto mapuche, o el tema de que la economía no arranca, o arranca muy despacio, o arranca en sectores, digamos, que no tienen vidriera al público, la metalúrgica, siderurgia, pero el consumo, digamos, que el otro gobierno incentivaba hasta decir, yo siempre me gusta un poco la imagen del asado, que es una imagen tan criolla nuestra, ponés las piñas, el carbón, y Cristina cuando ya no tenía piñas y carbón, puso la mesa, la silla, todo, pero entregó como el carbón prendido. Y Macri me parece que el gobierno no le interesó mucho el consumo al principio, y eso hizo que sea más escarpada esta, digamos, recuperación, o sea, que más sacrificada. Por el otro lado, decís, las tarifas públicas, los que vienen a la Ciudad de Buenos Aires, ni qué decir, el ABL, cómo se va ajustando, y no sucede lo mismo con los salarios, tampoco ahora con las jubilaciones, bueno, hay toda una polémica con el tema de los reajustes, o si se va a alargar, aunque sea voluntariamente, la edad para jubilarse. Todo ese tema, ¿cómo te parece que funciona en la gente y en el círculo rojo? Porque me parece que vas a encontrar diferencias. Bueno, el tema que vos planteabas del largo plazo, del consumo que está más ligado al corto plazo y a más una mirada populista, creo que no se haya enganchado Cambiemos en eso, o Macri particularmente, tiene que ver con el cambio cultural. Yo creo que Macri también tiene su cambio cultural, un cambio cultural profundo, Cambiemos. Por eso te decía que ese cambio está en la sociedad y Cambiemos de algún modo lo lee y lo recoge. Porque tiene que ver con pensar un país en el largo plazo. Yo creo que hace muchísimos años, desde el regreso de la democracia hasta ahora, seguramente no hay un proyecto de país pensado en el largo plazo. Yo no sé si lo lograrán, pero creo que es la intención, es la intención y es si querés un tip cultural, de poder, nosotros tenemos crisis acá cada 10 años en la Argentina, y con todo lo que eso implica para las familias argentinas, de no poder proyectar, de no poder pensar. Uno siempre está pensando, bueno, no sabés, para la clase media sobre todo, si te vas a poder ir de vacaciones, si vas a poder sostener la hipoteca de tu casa. Bueno, creo que ahí hay un cambio y por eso no hay una apuesta tan, digamos, bestial al consumo, sino que el gradualismo también tiene este objetivo también cultural. O volver un poco a lo que... La verdad también, ¿no? Cuando Macri habla de la verdad, yo realmente creo, no es algo menor que tengamos un presidente que se analiza, que tal vez parece un dato banal, y yo creo que no, tiene traducción política. A mí a veces me critican con los libros porque me critican porque yo me meto en los temas personales. Y yo creo que al revés, que los temas personales son fundamentales, explican el liderazgo de un político, y realmente creo que un presidente que esté más conectado con su verdad, vos cuando vas a terapia tenés que hacer un relevamiento de lo que te pasó en la semana y contar. Esto tiene traducción cultural y tiene traducción política. Cuando Macri habla de poner la verdad sobre la mesa, tiene que ver con desmontar la historia de un país, sobre todo de un populismo, que se ha construido en base a la mentira. Sí, es muy interesante lo que decís, y en tu libro está, digamos, desarrollado al máximo la franqueza, podríamos decir, brutal del presidente para hablar de sí mismo, de su familia, y particularmente su padre, que es como el tema. Sí, sí, es el tema. Y yo creo que prácticamente es el tema de la vida y el tema que lo lleva... Hace poco tuve la oportunidad también de hacerle una entrevista. Y desde reconocer que él, Ingeniería lo hizo porque quería el padre, y me hizo la señal, acá está el título, papá, como diciendo, cumplí con lo tuyo, hasta, digamos, la resiliencia que después Macri desarrolló también en Boca Junior, ni digamos en el secuestro, ni digamos cuando fue jefe de gobierno y tenía la lluvia ácida constante, ocho años de 100 metros de la casa de gobierno. Es alguien que, por un lado, parece como una persona muy básica, muy simple, de parco, de pocas palabras, hasta introvertido, se diría, tímido en algún caso. Igual es más interesante en la intimidad, ¿no? No sé si coincidís. Sí, cuando... Hay otro Macri en la intimidad. Contá un poco eso, porque la gente no lo ve. Sí, hay otro Macri, creo que el Macri que vemos en público es un Macri más políticamente correcto, tal vez más aburrido, ¿no? Uno lo escucha y no son... Claro, no se me sabe. Más gris, digamos. Más gris. No es épico, digamos. No es épico. Entonces yo cuando iba a hacer el libro, digo, bueno, si me voy a encontrar con este Macri, que no va a ser muy interesante el libro. Y cuando lo fui a ver la primera vez, y empezó con esto que no estamos acostumbrados... A vos te pasó una factura, digamos, ¿no? Con Juliana. Claro, sí, sí. Sí, a decir la verdad, ¿no? O sea, porque yo había dicho que Juliana, que era un retroceso, Radio Mitre había dicho que me parecía un retroceso con respecto a las mujeres, porque Juliana, dije algo, sinceridad brutal, era un adorno. Y esto... Si lo decimos a un hombre, nos cocina en vivo, digamos. Pero bueno... Exacto, sí, sí. Bueno, algunas ventajas tenemos, Pablo. Algunas ventajas tenemos. Bueno, yo dije eso, y entonces Macri no me recibía, recibía a todo el mundo y no me recibía, yo iba a hacer su biografía y estaba muy preocupada por eso. Entonces, cuando me siento en casa de gobierno, su vocero, el presidente y yo, y me dice, bueno, mira, yo te voy a decir la verdad, yo con vos estaba enojado. Yo no lo conocía a Macri en persona, sí lo conocía en conferencias de prensa, pero no entendía cómo alguien que no me conoce podía estar enojado. Y yo me enojé un día que vos dijiste que Juliana era un adorno. Yo digo, ¿cómo salgo de esto? Sí, le dije yo, es cierto. Sin medir después, bueno, qué digo después, porque yo además quería... Es verdad, porque además me había escuchado, lo había dicho en la radio. Pero también era verdad que los oyentes de Radio Mitre me habían criticado por eso y me habían dicho, bueno, ¿por qué tiene que ser Julián un intelectual? Bueno, con lo que es este país, con que le dé paz al hombre que tiene al lado ya es suficiente. Esto es lo que me decía la gente. Y entonces yo le conté eso a Macri y le digo, bueno, primero muchas gracias por decírmelo, porque tal vez otro político no te recibe, porque él me decía que yo le había tocado el centro de su vida, que para él Juliana era sagrada. Y era sagrada porque él sentía que... Vos hablabas de la resiliencia recién. Yo creo que hay que tener mucha resiliencia para poder bancarse, ser el líder opositor al kirchnerismo cuando el kirchnerismo estaba en el poder. El bullying, que eso significa, los periodistas lo hemos vivido. Mucho más Macri, ¿no? O sea, tenés que estar muy fuerte y tenés que tener una contención para poder soportar eso. Y él entendió que la presencia de Juliana en su vida era un envión, así lo dice él, que Dios le había mandado para poder ser presidente de esta silla eléctrica que es la Argentina. Claro, él dice que tuvo la certeza... Claro, tuvo la certeza que iba a ser cuando llegó Juliana a su vida, porque, bueno, de otra manera, no se entendía por qué Juliana, que tenía condiciones de vida, bueno, muy diferentes, mejores, según él, bajaba un poco a su vida... Pero dos marcas también muy interesantes en el libro que son parecidas, porque ella también, hija de inmigrantes... Sí, claro, claro. Hija de inmigrantes con los padres que hicieron la fortuna en una sola generación, un poco outsiders de su clase social. A veces uno desde la clase media, los periodistas en general somos clase media, creemos que los ricos son todos iguales, ¿no? Y cuando vos te metés dentro de esa élite y te das cuenta que no lo son, ¿por qué Macri hace esta distinción también? Porque realmente sufrió dentro de esa clase social siendo el tanito con plata. Y creo que eso también lo llevó, a pesar de haberse criado dentro de una burbuja social, a tener empatía, a querer demostrarle a su papá que no era el delfín fallido que él había pensado. Yo creo que hay mucho en Macri... Vos decís, ¿por qué un hombre, un empresario que tiene una mujer a la que quiere, una hijita adorable y que podría estar viajando? ¿Para qué se mete en este lío? ¿Por qué se mete en esto? Que además lo vemos como también físicamente, como envejecido, como se deterioró. Cómo se está pareciendo al padre. Cómo se está pareciendo al padre del cual se quería escapar, cómo es la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que hay mucho... Vos nombrabas antes al padre. A mí me asombró mucho lo presente que está ese padre en el relato. Totalmente, siempre. Papá dijo, yo estaba en la casa de papá. Cómo lo quiere al papá y también lo odia. Y el padre lo mismo. Yo creo que todo lo que hace es en referencia al padre. Más allá de la conmoción natural que tenemos todos cuando desaparece un padre, en el caso de él, digamos, ese peloteo constante que tiene aún ante un padre que ya declina como él mismo, lo reconoce y lo expone, ¿no? Lo expone. Dice que el padre tiene demencia senil y que por momentos la cabeza se da. Pero es de los hijos que más se ocupa. La paradoja de cerrar la historia, ¿no? También con... Claro, claro. Que él dice que aún siendo presidente, el padre se le aparece en la Quinta de los Abrojos y que le escribe cartas. Y que él es el único hermano que le da bolilla, ¿no? Recordemos que el padre le puso 5, digamos, de calificación. Claro, encima después el padre lo dejó expuesto frente a toda la Argentina en una situación complicada poniéndole 5 a su presidencia. Había tenido toda una etapa camporista el padre, ¿no? Que también para Macri era muy difícil porque él quería ser presidente y el padre estaba coqueteando con el gobierno anterior. Pero hay algo que no quiero olvidarme de decir que es que fruto de su vida personal, Macri yo creo que es uno de los primeros presidentes no adictos al poder, no adictos al poder. Y esto es muy importante. Porque el ser adicto a algo hace que vos hagas cualquier cosa por obtener eso. Y creo que volvió a la política muy perversa. Hizo de la política una cultura muy perversa. Y lo acabo de decir, Macri, yo lo intuí cuando lo entrevistaba, pero se lo dijo a Joaquín Morales Solá hace poquito, yo padezco el poder. Y te aseguro, Pablo, que esto es exactamente así. Estamos terminando esta conversación y te quería preguntar, ¿en qué pensás que se tiene que cuidar Macri en estos dos años que siguen? Y no sé si vendrán otros cuatro después. ¿Qué tiene que fortalecer o potenciar? De la Argentina, ¿no? Sí, de la economía, yo creo que tiene que salirle bien sí o sí, más allá de todas estas cuestiones culturales que estamos contando, la economía argentina que siempre es... La Argentina tiene cisnes negros, ¿no? De repente Macri estaba en su mejor momento y aparece lo del submarino producto en parte de la corrupción del kirchnerismo. ¿Te parece que actuó bien ahí, digamos, yendo al edificio de libertad? Sí, me parece que actuó bien en contraposición a lo que hacía Cristina Kirchner con las tragedias. Claro, volvió a aplicar en... Sí, sí, sí. Además me parece que fue una jugada muy, muy... a ver, muy inteligente haber aparecido solo con los familiares de las víctimas en contraposición a Cristina Kirchner que no aparecía o, bueno, se iba al sur. No, no, creo que ahí hay algo... Pero bueno, digamos, vos podés pensar que pueden venir estas cosas, ¿no? Y una cortita, avizorás una interna, falta 2023, es tres siglos en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero esa mesa chica tan cordial, ¿no? Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, vos esbozaste en una nota hace poco que hay ruiditos por el lado de Larreta. Hay ruiditos, sí, sí. Porque son muy cordiales en la forma. Los periodistas siempre estamos para contar lo que el poder no quiere contar y en realidad hay, obviamente que hay resquemores y hay incomodidades porque Rodríguez Larreta está muy obsesionado con ser presidente desde que tenía 25 años, esto no es de ahora. Tiene una familia política también. Tiene una familia política. Y es uno de los constructores de pro, digamos. Exacto, y tal vez es uno de los políticos más tradicionales, ¿no? En el sentido de la ambición de poder y entonces, bueno, Macri, yo ahí relaté hace poco como Macri, por ejemplo, Rodríguez Larreta tiene algunas reticencias de desarmar los piquetes en la ciudad porque tiene miedo que eso afecte su imagen y finalmente su carrera presidencial. Hay algunos ruidos, no es una interna al estilo del peronismo. Nada más falta. No, no, obvio. Hay un ruido, una incomodidad. Te doy mi aplauso y los invito a ustedes a darle. Gracias. Gracias.